¿Ah? Yo imagino que usted puede ver que es una media de titulación. Claro, porque usted está calificando. Es como si usted diera la autorización de que... No se puede usar la licencia, como si usted estuviera trabajando en la compañía. Uno puede calificar solo una compañía nomás. O sea, la de uno y otra, sí. 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 Sí, puede calificar alto.